Música Represento el liderazgo de la Médico Ancestral Indígena Bijaos Una de las maneras como se ha conservado nuestra cultura Es primero retomando, retomando el pasado Realmente pues, ¿qué es retomar el pasado? Es volver a nuestros ancestros Jugando a nuestros abuelos, a nuestras abuelas Hace miles de años, miles de luna Se miraba esto Pero más allá de eso es como mirar La cosmovisión, la cosmogonía y la visión del mundo ¿Qué es eso? Para nosotros, cosmovisión, cosmogonía y la visión Miramos que la visión es lo que es Miramos La cosmogonía es algo que nos mueve Pero internamente Irígena del pueblo Pijao Las 282 comunidades Están manejando el momento Todos le apuntamos a un mismo origen, a un mismo nivel Entonces se va tomando la historia Y se va formando la idea Entonces nosotros Hemos empezado a retomar esa sagrada historia Para nosotros, la escritura Y es la que queremos mostrar de al mundo Nosotros la experiencia de Moane Fue porque Moane Que ustedes llaman Moane de mitos y leyendas Que aún existe todavía Que en este momento Es tangible Nosotros seguimos los mismos pasos A recuperar Este proceso El Man fue un líder Un cacique Un guerrero Que estudió la medicina tradicional indígena Pijao Pero por causa de las consecuencias De las religiones Los médicos Los médicos ancestrales Vieron los nominados Llamados brujos Entonces fue cuando empezó la persecución Arrasaron con esa leyenda Y quedó la occidental Pero mira que el tiempo nos trae nuevamente Y nosotros seguimos el hilo Moane se llamaba el líder Moane se llamaba el médico El que oficiaba O sea, como llamarlo ahorita El cura O el sacerdote O el pastor Ese era el líder El que guiaba El que miraba El futuro El presente y el pasado De sensibilización De recuperación A nuestras comunidades Explicándole Qué significan los mitos Qué significan las leyendas Cómo debemos de vivir Cómo debemos de estar Por eso como congregados en comunidades Ha pasado eso Cómo debemos de estar Gracias.